a la madre aquí me agarró me agarró cerquita también chiquitas que solita las agarran se ve igual se ve igual de chica chiquita y traes perro no la arrastres en la arena recogela esta muy chiquita esta si se siente un poco mejor no también esta chiquita puro llaverito hacia arriba me esta funcionando mejor si pero asi mira asi despacito hacia arriba le haces uno y esperas uno y esperas uno y esperas marisco huele se salvó huele me la iba a llevar todo ahi viene tranquilo tu manejala manejala hasta se siente chida ajá papá eso 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 échale échale que hay que llevar que hay que llevar ahi esta esta gordita esa si asi mide 35 vas con cual con la pitaya si y le hice como me dijiste pero si creo esta chiquita pero si creo esta chiquita ajá 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 doblete papá o hasta se siente mas grande esta pero quien sabe esta igual chiquita si ajá se me zafan no han sacado nada ya nada no hay nada y yo dos bares chiquitos es que allá esta muy bajo allá allá es cuando la marea esta mas alta aqui es donde debes de hacerle y este cabrón es mas todo el tiempo esta aca ajá me dice que como 8 o 9 de la mañana ahorita estan saliendo pero puras minis wey puta pero que se siente jajaja esta la soltamos si se siente bien asi como cayo el agarro esta buena esta buena de las mas grandecitas que han salido hoy se va a tener que ponerla si se me zafo wey es que ya esta bien puteada esta goma no la quiero cambiar hasta que se caiga del la goma que para ah ¿Qué pasó? ¿Se te zafó? Eso, eso, vientos, vientos Jaja, papá, chula Sí, sí, sí Vientos, vientos Vientos, vientos, ahí viene, ahí viene Vete saliendo, güey, vete saliendo Eso, papá Eso, papá La morada, ¿no? Sí, no, la morada es la morada, güey Yo pongo esa y seguro voy a pescar Toque y pum ¿Ya te cansaste? Un poquito, tú no El famosísimo, Hernán ¿Cómo andas? Aquí andamos, acá andamos el lugar Jajaja Aquí estoy un momentito y listo Ya ves Víctor Mucho gusto, Hernán Tío, es que caen, güey Caen y luego, luego agarran Igual Hernán ya trae Así como cae Te atacaron, no te atacaron cuando cayó Se cayó, güey Luego, luego la mataron Esa está buena, güey, está más grandecita Ya, 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 le dio una inspección Ajá Sí Sí No más La neta, cambié la goma y luego la otra ya estaba bien jodida A ver, está chiquito ¿Por qué no pelea? Está chiquito Sí Sí Doblete, papá ¿Con qué? Doblete con el El famosísimo, Hernán Sí, pero ya llevamos la cuota Ya hay que regresarla ¿Estás llevando Corvina? Espérate 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 Pérate Es Petérate Me olábida Ay Espérate Es Sí Money Espérate Y Save Me ol NT Voy conmin artifact ahí está, ahí trae se agarró cerquita están bien chiquitas llega a salir una que otra de buen tamaño suena bien chido ese carrete suena bien chingón a la madre está suelto, no siento que lo traigo tan apretado están grandes ya mira robalo wey, es robalo es robalo, por eso se peleó mejor ¿a ti qué? ¿nada? era fondo wey robalich papau no que no había es robalo no manches está bien chido no wey, está muy chiquito los robalos acuérdate que son 60 mínimo sí pero sí tiene, ya tiene carnita te agarró cerquita ¿no? sí igual bien tu papá ya está mejor les cortamos su línea ya te chingaron la cola wey te digo que si como cae la garra pero es que están hasta allá jajajajaja jajajaja Si les interesa algún producto Que he usado en este video Les dejo la página de GOMAX Pueden ir Y ahí hacer su pedido Se aceptan transferencias o pagos por Paypal Que tal pescadores Soy Memo de Low Tide Fishing Y pues ese fue el video de hoy Hubo muchísima actividad Muy muy buena Nos ayudó bastante Que teníamos que Llegar lejos Los peces estaban casi casi del otro lado Entonces tener un buen tiro Tener suficiente línea en el carrete Nos ayudó a llegar lejos Y así como caían La agarraban O al primer movimiento La agarraban Igual ahí encontramos un patrón de colores Que el patrón era Los semi Semi transparentes Ahí tengo un video donde explico Cuáles son los semi transparentes Para que lo vayan a ver Eso fue lo que nos estuvo ayudando Y pues ese fue el video de hoy Si les gustó Déjenme su like Déjenme un comentario Suscríbanse al canal Que es completamente gratis Pásenla chido Sigan pescando Y no se detengan ¡Suscríbete al canal!